Si quieres bailar 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 Entonces baila, que llegó la música que más rima a palabras Instantánea, con ideas sabias Déjate llevar por la magia de su magia Cuéntame el Ecoma, si aquí dicen no hay talento No universalicen, no utilicen el concepto Pues los que lo dicen dañan este movimiento Escúchame como suena y no refuten el momento El tiempo nos ha dado un ritmo que no está clúa Millones de letrados día a día interactúan Jóvenes casados adecúan muchos versos Solo se sitúa el rabo y todo el único fenómeno Yo no me llevo ídolos Escribo con amor cuando activo los versos Coros, solos entre otros instrumentos Que nacen en compasión porque son con sentimiento Que Dios nos bendiga, nos viene la barriga En estos momentos en que más se necesita Que la fiesta siga, que la vida nos obliga A disfrutar al máximo la corta de su cita Puro se practica, por eso salpica Mano, pues Santandería no se dedica En gome tras en gome es lo que aquí se aplica Siempre acompañado del aroma de la gripa Dice my music, dice my music Son inspiraciones que la vida me produce Hacen mil canciones, la misión que me produce Estamos en las calles, en los parques, en los buses Dice my music, dice my music Son inspiraciones que la vida me produce Hacen mil canciones, la misión que me propuse Estamos en las calles, en los parques, en los buses Dice my music, dice my music 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 Secret joint on the beat Dice my music, dice my music Dice my music, dice my music Dice my music, dice my music Dice my music Son inspiraciones que la vida me produce Secret joint on the beat Gracias, busca la manga Fueron diferentes etapas de la vida, ¿no? ¿Para qué digo que todas las canciones las escribí en el mismo estado de ánimo? Pero sí hay canciones que son muy resaltables del disco No puedo decir que hay unas mejores que otras porque la verdad Todas tienen un valor y un significado Pero todas las canciones pueden tener así como... Como le dijera, pueden tener el en común de que las escribí como en la noche En la madrugada, así... Siempre a esas horas era que me paraba de escribir Siempre me gustó escribir en las noches Este tema lo fabrique casi todo en la noche Igual un agradecimiento a la gente que pues adquirió la copia, ¿no? Seguro, severo, porque se están llevando así un pedazo de mí, ¿no? Un pedazo de mi vida así como... Todo el proceso, el trabajo, la evolución, la trayectoria que se vio en mí Y en estos últimos tres años, dos años y medio Que fue como más o menos lo que duró la elaboración del disco Yo ya venía trabajando con Rojo y él Y con pues Arnache haciendo pues temas en los beats ¡Volvora dinamita! ¡Microbot check! ¡Buri, buri, buri check! ¡Rampar a trogloditas, mamita! Conmigo es la foto, conmigo es la pixu Mírame el rostro, parezco como el Gibson Con el conocimiento de un antiguo egipcio Y el más caro poder, y un peleador de jiu-jitsu Esto es real, no como el porno de The Philzons Real como la profecía de los Simpsons Hay más hierba aquí, en Jamaica, Houston Lleno de batios, como fiel al delito Escribo tan sucio, y sueno tan limpio El callejero es bastión, cáncer en los sitios Viviendo en mi movie, y no es de ficción Cámara en un sensación, arranco orejas, al estilo Mike Tyson Chatarro y noventero, como el grupo de Poncio Menos Marine y Man, son más Marine y Monroe Esta es mi poción, no ata para Poncio Salieron los ninjas, entretiene el mal, bailando el borde de Jinja En pleno salto ponchi, en vuelo como Benji Muchos años soñan en este puto Jumanji Botao en la cinta, no pidas que me rinda No soy ave de rampiña, que se arranca la carne A los Robbie Williams Con más ideas, que no ven y fitnias Hey niña, dile al DJ que foca el tema De Carlos XVI Mientras me hago unas líneas, de lirical cocaine Good, good, very, 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 very James Ok, ok, ¿me comprendes mentes? Esto es música hecha con las patas A los Donnie Melendez ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no entiendes? Que estos molios son de cromolios Los demonios reprenden talentos Y entra a my country, compa Esto es una bomba, a los Nagasaki Pa' que bailen los Junkies, recordó como Porky A los Yamasaki Encaja mi navaja, a la caja y agasaja Aquí, directo del limbo Hay brindos por este ritmo, que es my symbol Este simio quiere sus milios Comprar utensilios, amar en presidio Reír en su encilio y no vivir delirio Este individuo no quiere residuos, ni mucho menos oros Lárgame la botella y me la bebo de un zorgo Un gachorro Querrá sentir el filo del colmillo de este viejo zorro ¡Qué horror! Aún no asimilas mi bro tan cabrón Romo el cascarón, soy un faraón Un tutankamón Un tutum bufón Un tutankamón Esta fórmula es auténtica, rap como propedéutica Con toques dermatéuticas Y distes de mayautica Complementan mi técnica de una manera sucia Con absoluta astucia, pa' derrotar la industria Y no necesito anuncia, no necesito un fian Con falso rapper marketing Mi próximo Big British era con Matt Crowley Armo la farra, con mi voz bizarra Me doy más garra que golpe ir Armo la farra, con mi voz bizarra Me doy más garra que golpe ir Armo la farra, con mi voz bizarra Me doy más garra que golpe ir Ajá, es el agasajo Es el agasajo 2017 Yeah Mi respeto es que me di Ha sido un trabajo de un año En el cual hemos estado mirando beats, grabando, editando Y pensando ese momento Y soplando Ajá Los quiero mucho muchachos Gracias por estar acá viendo de más Pues la verdad fue algo Fue algo severo Porque era algo que ya estaba planeado Ya hace mucho tiempo y tenía como esa carga Y ese peso encima de querer hacerlo El evento, el lanzamiento Toda la organización del lugar Y pues en ese momento Ya cuando me subí a la hora de la verdad Pues fue pleno Porque sentí que ufff Por fin estaba haciendo lo que tanto Lo que tanto quería, si pilla Lo que tanto anhelé Y no sé Ese día fue un slam muy maquia Todos se la saltaron Y se la sollaron Sintieron la esencia de lo que es el disco ¡Destruye tú! ¡Ajá! ¡Es el agasado! ¡Agasarete con esta mierda! ¡Díselo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Métete! Tu televisor en el replete Tratar términos Talentoso me compete Tantas aricitas Por maricas tartamudos Tardas tanto es crudo En tener dos temas subo Por las nubes todo tanto Tengo besos tejos Esos coros como toros Te traspasan menso Voz de tarro uso Narro cual tenor incluso Techo yo no tomo tampoco Pero no los busco A ti no te tuteo Te tuteo allá en tu toque Rego la luz del túnel Trinco soy chulo espelote Y simula torpe Se denota tu tensión Con un mati oscuro Tachoso y matón de flows Tu tataretea tonto Todo te trolea Incluso de este jefa Búscate una tutoría Tarimas cartelera No entiendes tal teoría Terminarás tirado Ternurita grande Te plegué y olvidado Fue el teatro San Santander ¿Me entiendes bien? Yo! Si tomo el micro tiro Teo de Leitan Grapeo la tierra con tu triple Intento DMC Yo fomento con trabajo Tot en talismán Otros tararean Y a eso ya le llaman rap Cuantos de tenacidad Intentarán tiranizar Dos pintos pequeñitos Los campos tranquilos pa' Sin pestañear Sin tutumear Triplicaré su trauma Estiquiré su fauna Ya! Congelo el trono Esquemo trono Rayo muros Alto techo Piro duros Alto arredo Laso flechas Tiro piedras pa' Tavillo Robo beso Beso bocas Beso chicas locas Masco boca Fumo kilos Velo grabos Parcho en guetos Grabo temas Pego vino Rasco hierba Ulto yescas Poco perras Hago fiestas Miro Conspiro Del guiro No piro Pago tiros Llegas Esto es hecho plomo Mato pasco Tiro Dos rastros Rasco Rayo casco Los andas colos Casco los Rasco Con flasco Forma el fiasco Con este estilo Veneno del bueno En mi terreno destino Al filo, al filo, al filo del vinilo Y pateo canas, y puteo curas Hasta seo tombos, distesto con solondros Con cinco mil los compro, me doliña los asombro Mundo oro, ronco sacos, abro tumbas, creo vida Estamos oro, ando solos, causo cero Hago fiero, soy grosero, camustero No lo niego, en la calle me congrego Dios, si algo es con mi ego, es mi juego En tus oídos podridos, con hip hop te lo restriego ¡Yoooo! ¡A la foca diorna, ché! ¡Ah, ah, ah! ¡El agadillo, con rojo! ¡El agasajo! ¡Ah, ah! 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 ¡El agasajo! ¡El agasajo! ¡El agasajo! Gracias mi gente por venir la rebuena Los quiero mucho, bien, remal ¡Palabras! Vamos a ver a Carlos afuera De vero apoyo Pero falta sin precio Viene sin precio ¡Sin precio en la casa! Porque si no tiene precio la rebuena pa' todo usted ¡Sin precio en la casa! Los invitamos a Azar Store Pásense por Azar Store, papá Pa' que se vacile bien firme allá Y se parche y se perche Pa' que se agasaje ¡Sin precio en la casa! ¡Sin precio en la casa! ¡Sin precio en la casa!